Tragedia Hola amigas, hola amigos. Hoy día en nuestro manual del espectador nos corresponde hablar de la tragedia. Tragedia es una palabra compuesta que significa canción al macho cabrío, que era celebrada, cantada por los griegos atenienses en honor al dios Dionisio en sus famosas Dionisiacas. Allí es precisamente donde nace la tragedia. Se considera a Tespis como el primer dramaturgo, el primer tragediógrafo. Además Tespis es el padre del teatro y considerado el primer actor de la historia. Luego la tragedia es desarrollada por Sófocles, por Eurípides, por Esquilo. Los personajes de la tragedia son siempre personajes nobles, ilustres, que cometen un error fatal, que tratan de remediar, pero ya la cosa es irremediable. El castigo es infalible. Ellos son castigados por los dioses. El personaje se revela y comete una híbris, una acción desmedida, desmesurada. Y por eso los dioses lo castigan. Ha caído en la fatalidad total. El castigo es la muerte, el exilio, la pérdida de su jerarquía, la pérdida de sus riquezas. Cualquiera de esas o todas esas. Aristóteles nos define la tragedia en su poética. La tragedia es la imitación de una acción de carácter elevada y completa, dotada de cierta extensión en un lenguaje agradable, llena de bellezas de una especie particular según sus diversas partes. Imitación que ha sido hecha, o lo es, por personajes en acción y no por medio de la narración, la cual, moviendo a compasión y al temor, obra en el espectador la purificación, la catarsis propia de estos estados anímicos. Los protagonistas de la tragedia son seres humanos dignos a imitar, porque su jerarquía, su altura, su nobleza, son personajes ilustres, son personajes que son dignos de imitación. Pero al caer en ese error fatal, nosotros como espectadores nos compadecemos, nos horrorizamos y no queremos cometer ese error fatal ni sufrir el castigo de ese protagonista. También hay tragedias donde están protagonizadas por héroes, donde se sublima su reacción de valentía, de gallardía, de ir contra la adversidad, contra el destino, y nosotros a ellos los admiramos. Esas son obras trágicas sublimes, donde se sublima al héroe, y nosotros quisiéramos ser como él, pero no cometer el error que él termina cometiendo. La tragedia, como toda obra de teatro, siempre tiene un carácter pedagógico, siempre tiene un carácter moralizante. Eso es lo que nosotros tenemos que entender al ser espectadores de la tragedia, comprender dónde está el error que está cometiendo el héroe trágico y nosotros no cometerlo. Estar atento a no cometer esa conducta que nos lleva a ese desenlace fatal. Así que cuando vayas al teatro y estés presenciando una tragedia, descubre ahí cuáles son los actos que hay que imitar y cuáles hay que dejar de lado para no sufrir ese desenlace fatal. Si eres un espectador ideal, que conoce el manual del espectador, no cometerás ese error fatal.